Tantas noches Disfrutamos juntos Y me mordías los labios Y salías a la calle Gritando sesión Y no me lo quita nadie Sin embargo hoy me veas Con el alma hecha pedazos Y a ti no te da pena Me pongo llorando Tira tus maletas Y dime que te quedas No me vayas Que yo te amo Tú eres la culpable Por haberme acostumbrado A estar sobre tu cuerpo No te vayas No te vayas Te vayas Te vayas ¿Cuándo te vayas? No te vayas Gracias por ver el video.